Porque los sentimientos Nacen del corazón Para ti, sensualidad Yo un día me cansé de ti De tus caprichos De tus engaños De tus mentiras Y tu traición No puedo más Mi corazón No puede soportar Tantas mentiras Tantos engaños ¿Por qué? Tantas mentiras Ya no me busquen Ya no me llamen Ya te encontra Aléjate Yo olvídame Tantas mentiras Engañaste A mi corazón Mentiras Mentiras Engañaste Tantas mentiras Tantas mentiras Tantas mentiras